Milagre Eucarístico de Bordeaux, Francia, 1822 El Milagre Eucarístico de Bordeaux está unido estrechamente a la comunidad fundada en 1820 por el Venerable Padre Pierre Noyle. Aún hoy, esta comunidad es activa, sobre todo en Asia y África. El prodigio sucedió 20 meses luego de la fundación de dicha comunidad, en la iglesia de Santa Eulalia en Rúe Mazarin. Jesús apareció en la hostia luego que el Abad del Lord, quien sustituía ese día al Padre Noyle en las celebraciones litúrgicas, había impartido la bendición con el Santísimo Sacramento. Numerosas personas pudieron contemplar por más de 20 minutos la aparición de Jesús que bendecía a través de la hostia expuesta para la adoración pública. Se comentó inclusive que algunos escuchó decir a Jesús, Yo soy el que soy. Este hecho fue aprobado por las autoridades eclesiales, entre ellas el arzobispo de Bordeaux, Monseñor de Abia. Quien escuchó personalmente los testimonios de los fieles que asistieron al prodigio. Es posible visitar actualmente la Capilla del Milagro para venerar la preciosa reliquia de la custodia de la aparición.